Es una obra que está pensada para toda la familia, tiene una estética vintage en cuanto a la música, en cuanto a la historia de los personajes y es como un viaje así en el tiempo, un tiempo no muy definido pero si podemos decir que unos años 20, años 30 y yo creo que la parte musical es la que atrae por ahí más a los adultos y la danza y por ahí los niños y niñas con la parte de los trucos y de las acrobacias y de circo, de mimo, es lo que más les llama la atención. Para nosotros es lo más hermoso volver acá en este escenario particularmente, el del teatro, porque tiene una técnica maravillosa y después de haber estado sin actuar por tanto tiempo nos ayudó un poco como a redefinir lo que realmente queremos, nuestros objetivos y bueno, que es estar acá en el escenario compartiendo, creando obras para todo público, para sobrepasar, olvidarnos mejor dicho de todo lo que sucede por ahí, esto de la pandemia y bueno, nuestra obra está relacionada con eso, por eso tiene esta música también, porque en esta época también la gente utilizaba el swing, el jazz para olvidarse de las guerras que ocurrían en ese momento, entonces está muy relacionado, es lo que a nosotros nos traslada a otro mundo donde no sucede nada y nos podemos olvidar de cualquier cosa que nos haga mal. Nosotros justo habíamos venido a presentar una obra en la que participamos algunos de este elenco y nos enteramos que había una convocatoria de cultura para las vacaciones de invierno y sinceramente te digo, decidimos presentarnos y dijimos, podías seleccionar en dónde querías actuar y después el jurado, bueno, iba a definir y dijimos, ay, qué lindo sería estar en el Teatro Independencia, pongamos esa opción, pensándolo como algo también, ¿no?, la opción más hermosa y también como un sueño porque estamos acá una semana entera y con una técnica, como les decía, maravillosa y se dio. Cuando vimos los resultados de la convocatoria, bueno, fue una felicidad enorme y la respuesta de ahora del público es hermosa también porque sentimos el calor de ellos, que les encanta la obra que estamos haciendo, así que es nada.